Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es competir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa con tus amigas y amigos Quiero cantar, bailar yo, que tengo compañí contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, raba, llaba Mágico ni dubi, 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 dubu Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, raba, llaba Mágico ni dubi, dubu, dubu Si tú quieres bailar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo llego a mi mamá, le digo a tu mamá, que deje de irte a mi casa Te tengo viejo, regalo, que si le eras un liderón no llora No llora, tiene libre de una canción que todos vamos a cantar ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu Si tú quieres bailar, jugar, quitar, cantar, puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero cantar, a jugar, a mi casa toda vez, amigo, mi amigo Quiero cantar, bailar, lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Te activo a mi mamá, te diga tu mamá, que deje de irte a mi casa El buen muñeco regaló, que deje de ir a su liderón No llora, no llora Y el deje de irte una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, bu, 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 bu Yipi, yipi, yapa, yapa, rubi, rubi, lava, lava, machi, cobi, rubi, rubi, blu